No demasiada, pero no ha estado mal, teniendo en cuenta que el tiempo que llevaba sin llover. Y ya que estamos pendientes del agua, la buscamos en una fuente que es todo un emblema en Santa Cruz de la Zarza, en Toledo. Es antiquísima, no se ha quedado nunca sin agua, y además Mercerros nos trae muchas escenas que nos hacen retroceder un poco en el tiempo. Sí, pero hemos querido empezar enseñándote por qué se le llama la fuente de los caños. Porque si ves de aquí salen hasta cinco chorros. Nos aseguran que agua no ha faltado nunca, y vas a ver la cantidad de usos que se le da aquí. Empezamos, nuestro recorrido por este mundo del agua en Santa Cruz de la Zarza. Santiago es uno de estos agricultores, de los muchos que tiene esta localidad, una localidad que es agrícola, y que una vez a la semana uno de sus tres tractores vienen aquí. Y esto es algo real, viene a limpiar su tractor, porque dice que de la vendimia, de la recogida del olivo, todo esto se pone de barro y podría perjudicar mucho, ¿verdad?, el funcionamiento del tractor. Sí, sí, por supuesto. Como todas las cosas, hay que limpiar esto porque el óxido, lo que sea, digamos, escorroye un poco el hierro. Nos decía Santiago que cubos como este, para poder lavar bien este tractor, por aquí, dice que puede lanzar hasta 12 cubos en concreto. Y fíjate el mecanismo que se ha ideado aquí, Santiago, para poder transportar los utensilios que le hacen falta para lavar este tractor. Es este bidón. Dentro, hace de cesta. Asómate, David, si puedes, porque aquí dentro es donde él lleva su cubo y su esponja. Como la cesta de las bicis, Mercé, él se la ha puesto al tractor. Exacto, sí, pero en tractor. Nos decía que vino de la recogida de la oliva y por eso tiene pendiente todavía limpiar estos cuatro cestos. Si te fijas, bien, vamos a seguir avanzando porque ¿qué es lo siguiente que se lava en Santa Cruz de la Zarza en este punto de encuentro? De lavado, de chascarrillos, de vida social. Pues está Luis, Luis está lavando el coche. Hoy toca lavarlo un poco por dentro porque, ojo, Luis, que está, ¿eh, mal? Está todos los días en el campo y barro no tiene porque no llueve, no tiene barro, pero polvo, tenemos mucho polvo. Claro, todos los días el mismo recorrido. Ven, David, vente, vente, que quiero enseñarte cómo tiene ahora mismo Luis este vehículo. Está un tanto impresentable, ¿eh, Luis? Sí. Bueno, tiene ya 27 años, ¿eh? Hay que contar con ellos también. Bueno, entonces no aguanta mal. Tener lo mejor cuidado posible. Vamos a dejarlo que tiene mucho trabajo por delante. Nos decían que a esta fuente, además de todo esto, hay gente que se viene hasta aquí. ¿Sabes a qué? Asómate aquí. A ver. Pues está Pepe lanzando pan. Pepe, ¿por qué? Pues por el motivo de que estos animales es un punto de que vienen los chicos. Yo soy abuelo y me traigo aquí a mis nietos y en muchos momentos nos distraemos aquí con los animales. Pero aún no lo hemos dicho, Pepe. Usted está lanzando pan porque aquí hay peces. Peces, peces, peces. Es un acuario no improvisado. Un acuario natural, digamos que es así. Muy bien. Esto aquí se le conoce como pilares, cada uno de los vasos que diríamos si hablásemos de piscinas, ¿verdad? La siguiente parte, en este punto de encuentro de la vida social de Santa Cruz de la Zarza, sería uno muy básico, donde siempre se ha estado hablando de todo lo que sucede en esta localidad. Si a alguien le pasa un accidente, si alguien tiene algo que contar, viene aquí y se entera. Fíjate, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dime, Pepa. Yo me imagino que estas mujeres tienen lavadora en sus casas. Ellas van porque les gusta reunirse en el lavadero. Sí, 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 porque además nos decía, por ejemplo, Justi. Justi, nos decía que usted viene casi todos los días a lavar. Usted tiene lavadora. Tengo automática y corriente, de las dos. Dos. Para que te fijes, Pepa, no es que tienen una, no es que tienen dos. Dos. Dos lavadoras. Nos decía, Sos, y que aquí los vaqueros quedan en perfecto estado. Quedan planchados casi mejor que con la plancha. ¿Y qué ocurre, Justi, cuando una vive un tanto lejos y viene muy cargada? ¿Con qué se viene? Claro, ¿y con qué se viene? Porque yo ya soy vieja, cariño, y yo vivo muy largo, y la bala me cuesta, pero luego subilo, y mira lo que... Este es un mecanismo un tanto pañadito, del antiguo carro de la compra. Claro, claro, hay que aprovechar. Tiene usted el cepillo ahora mismo, Justi, vamos a seguir con más gente. Aquí, por ejemplo, lo que utilizan es siempre jabón natural. ¿Y detergente también? También detergente. Nos decían que lo que no se lava nunca, nunca, nunca aquí son las sábanas. Margarita y Marce, estas sí que son Pepa de las que vienen todos los días a lavar. Y además están aquí no por casualidad, porque dicen que aquí cada una tiene su lugar. Si cuando viene una de las dos, esta zona está mojada, la piedra está mojada, es porque Marce, porque ya sabe que ha estado aquí. Sí, ya, si yo llego y se está mojado, digo, ya está aquí la Margarita, la Marucci. Y si está aquí, ellas dicen, ya se ha ido la Marce, bien temprano, ojo lo que ha madrugado. Dime, Pepa. ¿Cuántos años tiene este lavadero? ¿Ellas ya recuerdan a sus abuelas? Está dando el salizante. Sí, sí, no. Este lavadero nos decían que es del siglo XVI aproximadamente. Si te fijas, sí que hay alguna parte que... ¿Qué te escuras ahí? No sé, eso, cuidado, David, no te escurras, nos dice la Marce, que esto resbala mucho. Hay alguna parte que otra que ya se nota que el tiempo ha ido pasando. La piedra, de hecho, tiene alguna zona que está bastante pulida y es de los fregoteos que le dan aquí a estas mujeres. ¿Y qué crees? ¿Que esto no se lava con suavizante? Pues sí, porque después del jabón aquí, nos decía Margarita que ya se trae su cubo, ¿verdad? Con el suavizante, es lo que está haciendo ahora. A echarle el suavizante y ya me lo subo para atender. Esto es el programa de suavizante. ¿Qué hacemos con el de centrifugado, Margarita? Y planchado, mira, ya va casi planchado todo. Eso nos decía también, que los vaqueros aquí, con el agua tan dura, no hace falta casi ni disfrutar. O esto, pues mira cómo se queda. Muy bien, muy planchado. Esta no es la última de los pilares que nos quedan. Nos queda otro más, que lo que se hace en este es, en la época de la vendimia, traen aquí todas las lonas, imagínate, todas llenas de barro, bien sucias, y todas las alfongas cuando acaba el invierno se lavan en este de aquí. Si te fijas bien, además, Pepa, tenemos una especie de reguero. Súmate por aquí para que lo vea, David, mira, aquí. ¿Ves esta especie de reguero que hay aquí? Es una pequeña acequia. Pues el agua de aquí, de estos manantiales, que nos decían que ellos han contado mínimo unos 5 o 6 manantiales en Santa Cruz del Azardo, o sea que está medio agujereada y llena de agua los bajos de este pueblo. Nos decía que estos regueros van a parar en las huertas de aquí. Así es que hay gente que le da igual que llueva, que no llueva, porque ellos pueden regar a lo largo de todo el año. Se notan de aquí. ¿Qué más se hace? Dime, Pepa. Merced, el agua, la que sale de los caños, que hemos visto, ¿es potable? No, no es potable, aunque nos dice que hay mucha gente que la coge para beber y que no hay ningún problema. Oye, por cierto, no hemos hablado del agua. Mira, voy a meter la mano aquí para que veas. Uno pensará que estas pobres mujeres ahora tienen las manos congeladas, pues no, porque el agua, tanto en invierno como en verano, está a la misma temperatura. ¿Qué más nutre esto? La piscina, los jardines de la localidad. Así que es un pueblo con muchísima suerte. Los de la sequía, hombre, les afectan algunos puntos, pero es un pueblo muy afortunado en cuanto a agua. Y ojo, que ninguno de fuera se case con una mujer de aquí, porque tiene asegurado un remojo en uno de estos pilares. Es tradición en el pueblo. Gracias.